Me encantas, Juan González. ¿Qué hace mi hijo saliendo con una mujer que le lleva tantos años? Por favor, habla con mi hijo, estoy desesperada. Aquí el amor traerá problemas y sorpresas. Voy a contar esto tres. Y si no te vas de acá, te juro que hago un escándalo. Uno. Tú eres la única que me interesa. Dos. No puedo sacarte de mi mente. Ni de mi corazón. Tres. Esto se pone bueno. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. No podemos hablar. Muy bien. Podemos hablar. Genial. Estoy entear la noche. Estoy en la noche. erencita, Marlos. Estoy en lo mejor. Estoy en el tiempo. Estoy en el tiempo.